familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos mario duarte interpretó a nicolás mora y anna maría orozco interpretó a betty ambos eran amigos en la ficción y en la vida real tenían una relación mucho más cercana de lo que todos creían el secreto que mejor guardaron y muy pocos fanáticos a la novela conocen patricia fernández que mi amor como estas hace 20 años la telenovela yo soy betty la fea se consolidaba como la más exitosa de los últimos años la historia de beatriz pinzón solano enamoró a millones que seguían sus desventuras por considerarse un patito feo con poca suerte en el amor mi papá está diciendo dice que yo soy una mujer bonita su fama volvió a salir a luz cuando netflix y otras cadenas volvieron a transmitirla ahora la vida de los actores del elenco se volvió a viralizar y se revelaron algunos secretos que ni el más fanático imaginaba y si viste la novela te acordarás de que betty siempre estuvo acompañada de su inseparable amigo nicolás mora en este nuevo trabajo que me consiguió ahora en hoyo suyo tengo que abrazarla y besarla en público que era interpretado por mario duerte un economista desempleado y único aliado de beatriz a quien conoce desde que son niños sin embargo resulta que en la vida real ambos tenían una relación mucho más cercana de lo que todos creen fue novio de verónica orozco actriz y cantante colombiana conocida por protagonizar la exitosa serie colombiana a corazón abierto quien es la hermana de anna maría orozco y es así que mario llevaba una buena relación con su cuñada mucho antes de entrar a la novela de betty la fea aunque el amor de mario y verónica no fue para toda la vida duró cuatro años fueron pocos los que conocían este vínculo sobre todo los seguidores de la telenovela hace algunos años en la revista la nación mario duarte contó que su cuñada en ese entonces le ayudó a su papel de nicolás mora pero también con su carrera musical y esto fue lo que dijo en una entrevista la hermana de anna la actriz verónica orozco es mi compañera desde hace muchos años por lo que hay un vínculo de amistad y amor cuando inició la novela anna me ayudó a perder la inseguridad y me impulsó a aprovechar el momento para volver a la música indicó el actor en el 2001 y es así como estos actores guardaban este secreto que los unía mucho antes de la exitosa telenovela cuéntanos en los comentarios que te pareció este vínculo de actores y el apoyo que se brindaron en dicha telenovela y recuerda que mi nombre es jairo galvez y esto fue producción curiosa